Hola amigos como andan espero que bien, bueno hoy les traigo unos mods del sucesor de Left 4 Dead 2, así es, hablo de el Back 4 Blue, un juego que todavía está en desarrollo pero se ve buenísimo, bueno, sin más nada que decir empecemos. Bueno mi gente empezamos con los mods, que modificarán algunas cosas del menú, como podrán notar se veo bonito con el video de fondo de la beta de Back 4 Blue, ese es el mod que enseñaré a instalar al final del video, así que, quédate hasta el final para que sepas con instalarlo. Bueno también hay un mod que modificará los iconos de los modos de juegos como pueden ver, perdonen si se ven o Full HD, es que la máxima resolución de mi pantalla es 1024x600, pero los iconos todos están Full HD, también hay un mod que modifica el icono que dice Left 4 Dead 2, por el Back 4 Blue. Ojo hay otros mods, no me cierres el video todavía mi pana, quédate porfa, los links de todos los mods estarán en la descripción, así que, si no te gusta este mod pues también tengo uno que modifica el audio del menú, ese si te puede gustar. Bueno vamos a pasar con el otro mod para tu menú XD. Bueno como podrás escuchar esta es la nueva música que suena de fondo en el menú, a mi me gusta mucho, porque cuando abro el juego puedo, o tener el video de Back 4 Blue de fondo, o puedo tener esta música, porque el video de Back 4 Blue solo modifica un video de los 5 videos, que sale de fondo en el menú de Left 4 Dead 2. Bueno puedes escoger estas dos opciones, el video de fondo de Back 4 Blue, y este sonido de Back 4 Blue. Bueno ya pasa con otros mods antes de que los pana cierren el video. Vale vale está bien, bueno, pasemos a otros mods XD. Bueno mi gente, este es un mod que modifica el sonido de la MADDES, con silenciador, no pude conseguir una skin para esta arma, pero es que todavía falta para que saquen mods de skin de Back 4 Blood, bueno. Eso fue lo que me dijo un creador de skin para las armas de Left 4 Dead. Bueno este es el nuevo sonido de la M16 y también esta skin si yo sé, que no se ve tan parecida a la skin de la M16 de Back 4 Blood, pero es que esta skin está desactualizada, y también está el AK47, también tiene un nuevo sonido, está desactualizada esta skin, pero pronto la actualizarán y le van a poner también las animaciones de recargar. Bueno mi gente, espero que les esté gustando el video, y me apoyen suscribiéndose al canal, dándole like al video y dejar un comentario. Bueno mi gente, esta es la skin de la US y esta skin es mi favorita, pero el sonido de esta arma no tiene nada que ver con los mods del video, pero si quieren que les pase este sonido, avísenme en los comentarios y se los pasaré por media fire. Bueno esta es la skin de la escopeta cromada, lo malo es que no tiene un nuevo sonido si no, que tiene el que viene por default, las skins son bonitas pero lo malo es que a mi se me ven feas, pero porque tengo los gráficos bajos es solo por eso. Bueno pasemos a la otra escopeta. Esta es la skin de la otra escopeta de las T1, esta skin con los detalles de sombreados altos se ve demasiado linda, quiero aclarar que el sonido de esta arma es aparte igual que el de la UCI, así que si lo quieren déjenmelo saber en un comentario. Bueno el otro mod hace que las puertas de los refugios se vean del color anaranjado como las del Back 4 Block, quiero aclarar que este mod está en fase beta pronto saldrá la etapa final de este mod que traerá más detalles. Son dos mods, uno de una camisa con el logo de Back 4 Block, y una gorra con las iniciales del mismo, este mod es solo para Elise. Y estos dos mods, uno es el de las skins de las píldoras del Back 4 Block, y el otro del nuevo sonido cuando estás en el refugio, y también el de los nuevos iconos de los personajes. Te sugiero que hagas una copia de esta carpeta antes, de hacer la instalación por si después no quieres el video en tu menú, te lo estoy advirtiendo mi pana, para que no tengas problemas de sp. Ahora les mostraré unos mods extras que tal vez les guste. Video, de fondo de Back 4 Block en el menú de su Left 4 Dead 2. Bueno lo primero que van a hacer es descargar el video, les dejaré el link en un comentario o en la descripción del video. Bueno lo extraen y después que lo hayan extraído, lo copian y ahora sigan mis pasos para instalarlo. Bueno copiamos el video y nos vamos a Steam. Una vez en Steam, buscamos el juego y le damos clic derecho, y propiedades. Buscamos archivos locales y después en explorar, ahora esperamos que nos abra la carpeta del juego. Una vez abierta buscamos la carpeta que dice Left 4 Dead 2 todo junto. Luego abrimos la carpeta que dice media, y ahí pegamos el video, te saldrá reemplazar, le das que si, y listo ya está instalado el video. Ahora solo tienes que abrir el juego, y ver si te toco el video de Back 4 Block, o te toco otro video. No todo el tiempo te va a tocar el mismo video. Bueno eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si fue así no olvides de dejarme tu like, y suscribirte al canal para así, llegar a más personas en este canal. Pronto traeré gameplays así que no se los pierdan. Soy Ki Alex y nos vemos en otro video, adiós. ¡Suscríbete al canal!